Con mucho orgullo les presento esta maravilla natural en Colombia, el desierto de la Tatacoa, ubicado en el municipio de Villavieja, en el departamento del Huila. Con más de 300 kilómetros encontrarás una gran variedad de paisajes perfectos para sacar una foto de postal. La región debe su nombre a la palabra indígena Tatacoa, que significa serpientes en la lengua local. Recuerda, soy William Medina, te invito a implementar acciones sostenibles en tu día a día y en los viajes que realices. La Tatacoa es un lugar único y fascinante que merece estar encabezando la lista de los destinos imperdibles para los viajeros que sean amantes de la naturaleza, los paisajes y la aventura. Este desértico paisaje, a pesar de su nombre, no es un verdadero desierto en términos geológicos, sino más bien un bosque seco tropical. Conoce el sendero Cusco, el de los Hoyos, el Valle de los Silopos y el Valle de los Deseos. Nosotros iniciamos nuestro recorrido por los Hoyos o el Desierto Blanco por dos horas aproximadamente, transitando amplios caminos con formaciones grises y verdes generados por el entorno. En este natural recorrido encuentras dunas, laberintos y estoraques. Con mucha atención contempla el Valle de los Fantasmas, una obra natural del agua y el sol, creando figuras fantasmagóricas de gran tamaño entre la arena. Encontrarás una piscina con un manantial natural donde podrás refrescarte y relajarte. ¡Suscríbete al canal!